... reconstruyeron la puerta del comercio y el cuerpo de guardia. Fueron rehabilitados los baluartes de San Pedro, San Francisco, San Juan, Santa Rosa, San Carlos y la Soledad. Creamos nuevos espacios públicos, la plaza Juan Carbó y pasajes Román Piñachán, San Juan y San Pedro. Aunado a este proyecto...